Tres operadores del pelotón marcado, vayamos al final. Ya, ya los rematí en feo. El enemigo está cayendo en la zona, cuidado arriba. Tres operadores del pelotón marcado, vayamos al final. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿De qué? Viene, 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 viene. No, no, no. UAB enemigo en línea. ¿Cómo? Sí, ya llevo tres. ¿Cómo? Tenemos 10 pelotones activos en el campo. No. Yo aquí estoy. Aquí estoy. Aquí. Yo no vi a nadie. Sí, porque llevo tres. Sí, otra vez. Sí. Esta, esta es la que dices que maté a alguien, no más me apareció. ni supe como